Fusoán, luego de los encuentros de Economía Solidaria, desarrolló la propuesta para que en algunos municipios pudiéramos tener unos espacios de interlocución, de integración, de formación y de comunicación de las organizaciones de Economía Solidaria, pero que fuera liderado por la cooperativa. En este caso, la cooperativa COSAN LUIS ha liderado de manera directa y de manera contundente y con mucho compromiso el ejercicio de la Mesa de Economía Solidaria, porque cuál es la apuesta, es que la cooperativa pueda desarrollar su rol de agente del desarrollo local, su agente promotor del bien vivir en estas localidades. Entonces, la Mesa se convierte en ese escenario para que las organizaciones se fortalezcan en lo administrativo, también en lo productivo, intercambien experiencias, pero también reconozcan el territorio y reconozcan el trabajo que hacen cada una de sus organizaciones. La Mesa de Economía Solidaria está conformada por diferentes organizaciones emprendedoras del municipio, y esta mesa es inspiración desde la esencia y la filosofía cooperativa y solidaria que se impregna en las personas, en las familias, en las comunidades y en las organizaciones como las que conforman la Mesa de Economía Solidaria. Yo vengo acá cada dos meses a esta mesa, acá nos enseñan pues como integrarnos con otras personas, aprender de las otras personas, que hacer proyectos, nos enseñan todo eso, entonces ya nosotros vamos y les explicamos a los señores de la asociación, decimos, bueno nosotros estamos en una mesa de economía solidaria, porque por medio de ellos, pues como que vamos, gracias a Dios, vamos a poder tener ahorita en este momento un proyecto que nos puede ayudar mucho para la tierra, por ejemplo, unos abonos, cosas así que se necesiten para uno poder seguir adelante con la corporación. Este tema es bastante importante, cuando yo estoy reuniéndome con las personas, con los campesinos, con los líderes campesinos, es una buena oportunidad también para educarlos a ellos en el tema del medio ambiente, ¿cómo? Nosotros estamos en contra en un 100% de los incendios forestales, entonces la Mesa Solidaria es un gran aliado para que nos conozcamos y podamos intercambiar ideas y podamos nutrirnos y aprender unos de otros. El sector cooperativo entonces considero que ha sido de gran importancia en nuestro territorio, a nivel de Antioquia, a nivel del Oriente y por supuesto a nivel del municipio de San Luis, entonces creo que el cooperativismo se convierte en una herramienta fundamental para generar desarrollo en los municipios entonces, como San Luis, Fusoán, grandes aliados para nuestro territorio, grandes promotores de desarrollo y grandes amigos de las pequeñas ideas de los municipios. Pues la verdad aquí aprendemos demasiado, por ejemplo, lo que vimos hoy, de unos proyectos que nos mandaron y ahí arrojó en qué estamos bien y en qué estamos mal, ahí nos están capacitando más. De la Mesa de Economía Solidaria al municipio de San Luis hacen parte más o menos unas 14 organizaciones, 14 organizaciones que pueden estar representadas en asociaciones de productores, en las líneas de cacao, panela, frutales y en la línea pecuaria, la cooperativa de lecheros. Tenemos también asociaciones de mujeres dedicadas al tema del reciclaje y la recuperación de productos. Tenemos también experiencias de artesanías con mujeres que trabajan el tema de la lencería, del trabajo manual, de artesanías. Y tenemos también el voluntariado expresado sobre todo en el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio. También tenemos la asociación de usuarios campesinos, una junta de acción comunal de acá del municipio. Entonces, en fin, podemos decir que en la Mesa de Economía Solidaria al municipio de San Luis están las expresiones de la economía solidaria que se pueden encontrar en esta localidad, lo que permite que la mesa pueda tener esa integralidad, esa visión colectiva y ese ejercicio de colegaje. Y también tenemos organizaciones que prestan servicios como los servicios turísticos. Entonces, hay una gama, digamos que están todos los sectores de la economía local representados en la Mesa de Economía Solidaria. Mesa de Economía Solidaria al municipio de San Luis Tercer Festival del Cooperativismo Por mi planeta, cooperativismo responsable Asiste el sábado 14 de julio a partir de las 12 del día al Orquidorama del Jardín Botánico Música Teatro Danzas y muchas actividades para ti y tu familia Evento gratuito ¡Te esperamos! Música 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 ¡Gracias!